Los centros comerciales y las grandes plazas lucían abarrotadas de personas en busca de un regalo para agradar al ser más especial sobre la tierra. Encargados de comercios expresaron sentirse satisfechos porque esta vez las ventas se activaron desde inicio de semana. Con tiempo la madre se ha activado, que normalmente anteriormente se ha activado el mismo día la madre y eso. Tenemos ya dos días con mucha gente, lleno de gente. A pesar de que tenemos un 25% de descuento en todo lo que tiene que ver con la madre. Tenemos mucha variedad de calzado, de zapatillas, zapatos cerrados, ropa, electrodomésticos, todo, todo en general tenemos, mucha oferta en todo. Electrodomésticos y ropa son algunos de los artículos más demandados para este día. Clientes consultados sostuvieron que los precios en comparación con años anteriores estaban más asequibles. Sí, he visto bastante precios buenos hasta ahora. Están muy buenos, muy buenos. Madres, suegras y esposas destacaron la importancia de la presencia de sus hijos en este día. Otras también estaban a la espera de regalos prometidos. Lo importante es que estén conmigo, mis hijos ese día. Eso es lo importante. Bueno, yo lo que espero es una casa. Que me lo ofrecieron, mamá si la cumplen. Angelizardo Informativos, Teleantillas.